A través de diferentes comunicados y reuniones, la Secretaría de Protección Civil Estatal anunció de manera oficial el inicio de la temporada de incendios y estiaje, situación que dijo el director de Protección Civil de Tecpan, Francisco Lira Soto, viene bastante fuerte porque el calor, aseguró, estará mucho peor que en otros años. Sostuvo que la indicación principal es organizar reuniones con los comisarios municipales, comisariados ejidales y delegados de cada una de las colonias en el sentido de hacer un llamado para que aquellas personas que acostumbran preparar sus tierras lo hagan de manera responsable. Es decir, se tienen que calendarizar para que quienes participen en esta actividad puedan trabajar de manera correcta y que el fuego no se salga de control, como ha ocurrido en algunos otros años e incluso en los días anteriores que ha habido quema de pastizales donde, afortunadamente, no se han presentado situaciones que lamentar. Aseguró que la parte que le corresponde a la dependencia municipal se hará en coordinación con las autoridades estatales y federales. Hay una muy buena coordinación con el gobierno del estado, propiamente con la Secretaría de Protección Civil de Protección Civil Estatal, donde se han estado tomando medidas preventivas para que cada uno de los municipios nos hagamos lo propio, dar a conocer lo que son los incendios forestales, que a nuestro municipio le pega mucho, le pega mucho lo que es incendios de pastizales. Todos los años tenemos problemas y ya tenemos ubicados los focos donde se presenta el incendio en pastizales. El funcionario local sostuvo que esta situación no se debe de dejar pasar, ni mucho menos tomarse a la ligera. La cuestión es que de ello depende la seguridad de muchas personas, porque se acerca el tiempo de ir preparando la tierra para la cosecha, pero si no se hace de forma responsable, se tendría que tomar medidas donde participen personas que de verdad sepan realizar este trabajo. Estamos en la temporada ya de incendios forestales, entonces esto ocasiona que se quemen hectáreas y hectáreas de mango, de coco, de limón. En el caso del carrizal, nos habla la comisaria del lugar y nos pide el apoyo. Acudimos, más sin embargo, acudimos porque quiero decirte que ahorita la norma marca que todos los delegados o comisarios de distintas localidades son los primeros respondientes para este tipo de casos. Nosotros llegamos, si ellos ya los rebasa la emergencia, llegamos nosotros y posteriormente hacemos lo propio, si nosotros ya no podemos, pedimos apoyo al Estado y el Estado a la Federación. Lo que sí estamos pidiendo a todos los comisarios, comisariados ejidales, es de que hagan la invitación a que las quemas sean controladas, programadas. Si alguien va a hacer alguna quema, que nos llame para que nosotros podamos apoyarlos y así evitar que las quemas se salgan de control y provoquen un incendio y provoquen daños a terceros. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.